Francisco Mati, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Disculpo un poco la voz, pero la llovina de antier me agarró y se venía a mí. A ti. Y esto me ha afectado la garganta. Faltó protección civil ahí. Faltó ahí las recomendaciones, el caso. Me quedé sin el consejo. A ver, Francisco, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar explosiones como la de Puerta Real la semana pasada por estar cargando gas o por estar haciendo un mal uso con esas instalaciones? Por favor, no entendemos. Pues mira, aquí el problema que se dio fue precisamente que de manera improvisada colocaron un cilindro de gas pequeño de 10 kilogramos en el interior de la cocina. De hecho, del mueble de la cocina integrada abajo ahí lo tenían colocado. ¿Qué fue lo que sucedió? Que de alguna manera fugó el gas porque incluso la manguera que se tenía suponemos que no era la adecuada ya que se destruyó totalmente así mismo las válvulas. De tal manera que un metro y medio estaba un refrigerador el cual quedó deformado. Suponemos nosotros que al momento de que se escapó el gas el arrancador de la unidad del compresor fue lo que detonó la explosión. Entonces aquí lo que hemos venido reiterando y lo que hemos encontrado en las revisiones a los domicilios es precisamente que un porcentaje puede parecer menor pero puede ser importante porque de lo que hemos revisado son como 1.200 y seria. mucha gente que mete el tanque gas a su domicilio argumentando que se lo pueden robar etcétera pero me parece más bien que es cierta comodidad. Sin duda. ¿Cuál entonces es la recomendación que haces general para evitar esto y qué tan común es de cuántos casos suceden estos accidentes? Mira, el año pasado de las estadísticas que manejamos ahí fueron 622 reportes de fugas de gas el 80% fueron domicilios y de los cuales y además hubo 30 reportes de explosiones que no todos fueron explosiones de devastadores fueron flamazos que en un momento dado hubo uno o dos lesionados leves con daños menores pero sin embargo igual manifiesta la misma práctica equivocada de no tener buenas instalaciones no revisar las conexiones ni los estados de los tanques y finalmente pues hacer un uso inadecuado del gas entonces son cifras que comparado con los 800 mil habitantes que somos pueden parecer pequeños pero cuando suceden casos como el de Puerta Real pues todos debemos poner atención porque es un problema que ahí se manifiesta en esa tragedia sin duda cuáles son por último qué recomendaciones haces y cómo te pueden consultar o que en este caso contraten algún experto cómo saber que está mal por ejemplo la conexión mira puede la gente marcarme directamente a mi teléfono que es el 6622 33 39 93 y ahí concertamos una visita el otro teléfono es el 289 5022 y el 220197 y concertamos la visita nosotros estamos visitando las colonias sin embargo pues a quien le interese en esos números hace la solicitud y vamos directamente con ellos muy bien entonces para que no sé si es servicio pero aún así algún indicio que sepas que puede estar bueno las unidades verificadoras de gas sobre todo en los comercios o allá viviendas grandes pueden hacer este trabajo de revisión obviamente tiene un costo hay como tres unidades verificadoras aquí en Hermosillo tendrían que consultarlo en la página de la Secretaría de Energía ahí están todos los datos son los únicos autorizados para revisar si tu instalación de gas formal está en buen estado y te la dictamina nosotros hacemos valoraciones no del estado sino la identificación de fugas pero hay algunas recomendaciones generales finalmente te remitimos a las unidades verificadoras muy bien te agradezco mucho la información entonces Mati gracias puedes repetir tus teléfonos si al 289 5022 el 12 0197 y mi teléfono particular 6622 33 3993 muy bien te agradezco mucha la información gracias gracias me voy con más información